Más de la economía aumentarán las expensas entre un 15 y un 18% luego de la paritaria con el gremio de los encargados comenzará a regir a partir del próximo mes. Millones de personas de la ciudad de Buenos Aires, 15 millones en el país, 900.000 inquilinos en la ciudad de Buenos Aires se van a ver fuertemente afectados por este aumento de las expensas, por este aumento de los sueldos de los encargados, hecho a espaldas de la gente, porque fue firmado por 3 presidentes de cámaras de administradores que no están habilitados para firmarlo, es decir, es inválido, es ilegítimo, es inconstitucional, es ilegal esta firma, por eso le pedimos al ministro que no lo homologue, que vete este aumento porque no corresponde, ya que es el único convenio laboral que no está representada la patronal, es decir, no es una paritaria. Más allá del aumento salarial de los encargados del 21%, el costo para los edificios ya había sido alcanzado este año por las subas del ABL, la luz, el agua y el gas. A todo esto, un informe de la Asociación de Administradores de Consorcios estimó que el año pasado se duplicó la cantidad de deudores de expensas y ya llega al 20% promedio. Se va a sentir muy fuerte, muy fuerte, ya que se suman los aumentos de luz, de gas, de teléfono, de ABL, de impuestos, y va a aumentar la alta morosidad. Ya en el curso del presente año, la morosidad se duplicó, hay más de 500.000 morosos. Incide todavía mucho peor sobre, o mucho más, sobre los que pagan las expensas. Los morosos no pagan, los que pagan entonces se ven obligados a aumentar los aportes porque el consorcio tiene que seguir viviendo. Esto es la cuota alimentaria de los consorcios. ¡Gracias!